Una vida La ruina fue la que lleve Y en el camino yo tuve que aprender Bastantes habilidades para poder crecer Estaba burro cuando la raya brinqué Me fui para el otro lado y ese fue mi proceder Y como lo hacen todos en el otro lado la pergué Una morra por un lado cargo yo Pues no lo niego enamorado yo soy En un carro deportivo voy Y si hablamos de negocio soy cabrón Un Don Julio del 70 y un Bocana del mejor Y para checar el ahora Rolex de diamantes porto yo Buenos gustos los que yo siempre me doy Zapatos de suela roja usamos En Las Vegas es donde radicamos Que no amos tan deportivos me muevo En los mejores casinos me ven cuando hay dinero Con una pluma de wands para ir agarrando el avión Un saludo para todos me voy a pasear A los mejores lugares voy a viajar Ya con esta me despido calmado yo soy Pero si buscan contactos me voy yo Y a mis hijos tan queridos siempre los voy a cuidar Mi madre ya está en el cielo pero yo nunca la voy a olvidar Mi madre ya está en el cielo pero yo nunca la voy a cuidar Mi madre ya está en el cielo pero yo nunca la voy a cuidar